¿Qué pasa gente? Si quieres saber cómo crear un servidor de Project Zone Void y meter este bot que estás viendo aquí en pantalla, que en este caso este bot se puede meter en tu Discord y administrar tu servidor de Project Zone Void con este bot. Y este bot te permite justamente, por ejemplo, reiniciar tu servidor de Project Zone Void automáticamente a una hora. Que los propios usuarios también puedan ver cuántas horas quedan para el próximo reinicio. Puedes banear gente desde este bot, desde tu Discord quiero decir. Es decir, puedes quiquear gente, puedes hacer, como digo, infinidad de cosas. Puedes incluso añadir usuarios a la wireless en el caso de que tu servidor tenga wireless. Es decir, infinidad de cosas que puedes hacer con este bot. La cosa, que este bot solo funciona en Windows. Es decir, tienes que tener un servidor en Windows. Por lo tanto, tienes que tener un servidor dedicado o Windows Root Server. Pero no te preocupes, porque vengo aquí ya equipado, vamos a decir. Bien, aquí tengo un vídeo que se dice cómo contratar y configurar un servidor VPS para Windows, para servidor de juegos. En este vídeo justamente explico cómo se configura un servidor para juegos, cómo se pone en español, cómo se instala una serie de dependencias que vas a necesitar justamente para coger e instalar un servidor de juegos. Aquí en este vídeo explico todo eso. Que este vídeo te lo dejaré al final de este vídeo. Y también te dejo otro que sería, si quieres algo más potente, sería cómo configurar un servidor dedicado paso a paso en 2023 o 2024 o el año que sea. Un servidor dedicado es más potente, pero también es más difícil de configurar. En cambio, un servidor VPS Windows Root Server es mucho más sencillo de configurar. Ahí ya, pues tú ya decides lo que quieres hacer. Es más potente tu servidor dedicado, pero es más complicado. Si quieres aprender, yo te recomiendo que contrates un servidor Windows Root Server VPS, que en este vídeo lo explico todo. Y aquí en la flecha roja, ¿vale? Una flecha roja que hay por aquí, puedes ir directamente ya a este vídeo, por si quieres hacerlo y luego vuelves a este de nuevo, ¿vale? Y también, como digo, al final del vídeo dejaré este vídeo y este otro. Así que dicho esto, gente, empezamos ya con la historia. Bien, primeramente en este caso yo minimizo aquí para que veáis que esto es mi ordenador, el mío personal y este de aquí es el servidor que vamos a tratar con él, vamos a trabajar con él, ¿vale? Fijaros que aquí aparece un IP, este IP de aquí, y es un servidor contratado. En este caso esto es un root server, no es un servidor dedicado, es un root server, pero básicamente los dos son muy similares, ¿vale? Bien, entonces, si os fijáis, esto de aquí es un servidor que yo me conecto en remoto, pero está a las 24 horas encendido, ¿sí? Encendido las 24 horas. Yo si le doy aquí a clic, lo podría apagar y lo podría configurar también desde Zap Hosting. Aquí donde pone shutdown, lo podría apagar, ¿vale? Si yo le clico aquí, se minimiza y voy a mi ordenador personal, ¿sí? Bien, un servidor dedicado tiene unas pros y unas contras. La contra que tiene es que es de pago, ya está. Los pros que tienes son muchas, es decir, tiene una IP fija, tiene una IP dinámica, una IP dinámica es que va cambiando, tu IP esta de aquí, que aquí pone 193, 23, 127, 150, no cambia nunca, porque es un servidor contratado, tengo una IP fija, en cambio una IP dinámica sí que cambia, ¿vale? Entonces no podrías montar un servidor. Luego también si lo apagas, tu servidor, el local de tu casa, este de aquí, el servidor que tú montes deja de funcionar. En cambio, de esta manera, está funcionando siempre porque no está apagado, no lo apagas nunca, está siempre encendido, ¿entendéis? Así que tus amigos pueden entrar siempre que quieran, ¿vale? A jugar a tu servidor. Luego el tema puertos, no tienes que abrir los puertos de tu router, no abres los puertos del router de tu servidor, no los abres. En cambio, en tu ordenador, sí que tienes que abrir los puertos del router, ¿sí? En cambio, en el servidor de aquí, no tienes que abrirlos, simplemente tienes que abrirlos en los puertos del firewall de Windows, que para abrir puertos del firewall de Windows tienes mil tutoriales en internet. Y si lo montas en tu ordenador, tienes que abrir los puertos del firewall de Windows, más los de tu router, que todo eso lo vamos a ver aquí, en este vídeo, ¿vale? Bien, entonces, sabiendo eso que yo lo iba a montar aquí, ¿vale? En el servidor de Windows Root Server, que ya sabéis que es este vídeo aquí que estoy comentando, este de aquí, que ya he dicho que lo veáis anteriormente, pues empezamos ya. ¿Qué necesitamos? Pues, básicamente, crear tu servidor. Ya entiendo que te has visto en la primera parte, el vídeo sé que te he indicado, has instalado las dependencias necesarias para crear un servidor, que eso está explicado en el otro vídeo, por eso hago tanto hincapié, ¿vale? Luego hay que descargar esta aplicación que se llama Steam CMD. ¿De dónde se descarga? Pues también te lo voy a dejar todo en la descripción de este vídeo. Esta página web la tenéis y la descargáis desde aquí. Download Steam CMD for Windows. Clicas aquí en el 1 y se descarga. Cuando se te descargue, es tan simple en tu ordenador, en el tuyo propio, botón derecho, copiar. Sí, sí, tal cual. Botón derecho, copiar en el fichero que te acabas de descargar y vas a tu servidor dedicado o root server, botón derecho, pegar. Y se pega automáticamente, ¿vale? Y ya está. Y sería este archivo de aquí, Steam CMD. Yo te recomiendo que en el disco local C te crees una carpeta para crear nuestro servidor de Project Zone Void, que en este caso sería Project Zone Void. Ahí tendríamos la carpeta de Project Zone Void. El Steam CMD este de nuevo lo corto y lo pego dentro de esta carpeta, ¿vale? Y lo que he dicho antes, esto se descarga desde esta web de aquí. Y una vez descargado, lo puedes copiar, pegar a tu servidor, como digo, dedicado, ¿vale? Es como copiar, pegar, como si fuera tu ordenador, básicamente. Luego, con un descompresor como WinZip, WinRar o lo que sea, botón derecho, extraer aquí. Y lo extraes, ¿vale? Este Steam CMD ya no nos sirve. El que pone .zimp, lo borro. Y me queda este. Lo ejecuto. Y este que ejecuto, vamos a crear un servidor de Project Zone Void ahora, ¿vale? Así que se está descargando el Steam CMD. No se está creando el servidor de Project Zone Void. Se está instalando el Steam CMD, que es una herramienta para instalar servidores de juegos en Windows. Tan fácil como eso. Y como el bot que queremos, justamente, pues, nos pide un servidor de Windows, pues, tenemos que hacerlo de esta manera, ¿vale? Así que, bueno, esto tarda un tiempo. Depende del servidor que contrates, tardará más o menos. Se está aquí extrayendo. Y esto, cuando finalice, pues, seguimos. De momento, de aquí, voy a hacer un parón. Bien, ya está. Ya ha terminado en este caso y te quedará como a mí, que pone Steam, sin más. Ahora tenemos que loggearnos en Steam con una cuenta anónima. Simplemente ponemos login anony, anony, así tal cual, anony, mouse. Mouse, aquí está mal. Anony mouse, con la I, Y, Y, ¿vale? Entonces pulso Enter y automáticamente se va a conectar, en este caso, pues, con Steam, con una cuenta anónima. Y ahora sí, ahora viene cuando hay que decirle a Steam que queremos instalar el servidor de Project Zone Void. Tiene que ser Project Zone Void original. No te va a valer si entra gente, pues, que sea con el juego, pues, ya sabéis, ¿no? Que no sirve. Entonces, aquí hay que tenemos que poner un código. ¿El código cuál es? También lo tengo aquí como chuleta, ¿vale? Fijaros que aquí pone app update y una numeración. Pues este código lo voy a copiar, tal cual, sin el punto TXT. Solo hasta aquí está la numeración que acaba en 70. Copio todo y esta numeración la pongo aquí en Steam. Botón derecho y se pega automáticamente, ¿vale? Fijaros, app update 380870, tal cual. Una vez hayamos puesto esto del Login Anonymous. Pulsamos Enter y automáticamente ahora sí que Steam ha reconocido que queremos instalar un servidor de Project Zone Void. ¿En dónde? En Windows. Esto también, como digo, tarda un tiempo, dependiendo del servidor que tengamos. Así que para no haceros esperado mucho tiempo, vamos a ir al futuro. Yo voy a hacer un pequeño corte aquí y cuando ya esté todo instalado esto de aquí, volvemos. Bien, pues ya ha terminado como estáis viendo. Aquí pone Steam y aquí pone Success App 380870 Fully Installed. Así cuando salga este mensaje significa que ha terminado. Dependerá de tu servidor, de tu ordenador, de lo potente que sea, de la conexión a internet, de todo esto. Dependerá que tarde más o menos. Realmente un servidor que sea más o menos así potentillo tardará unos 10, entre 10 y 20 minutos. Más o menos. Si es más lento, pues a lo mejor tarda media hora o tres cuartos, dependiendo, como digo, de tu ordenador. Vale, perfecto. Una vez instalado ya, entonces, ahora si yo clico donde pone Disco Local C, vendría donde pone Users, luego vendría donde pone Administrador y luego vendría donde pone Zomboid. En este caso yo lo estoy explicando, como digo, para un servidor contratado a través de la página de juankerman.com. ¿Vale? Por eso estoy diciendo esto de Administrador y todo. Y dentro de Administrador tendría la carpeta Zomboid. Dentro de Zomboid tendría la carpeta Server. Dentro de Server tendría la carpeta ServerTest.ini. Y ya estaría, gente. ¿Vale? Para ejecutar el servidor por primera vez, que se inicie, simplemente también tenemos que ir a lo siguiente. Esto de aquí de Users, que he dicho yo, Administrators y Zomboid y Server.ini es para configurar tu servidor. Son archivos de configuración. ¿Vale? Que esto también ya lo he explicado en otros vídeos y ya lo puedes ver en otros vídeos de mi canal de YouTube de Servidores Juan Kerman. ¿Vale? Bien. Entonces, para iniciar el servidor por primera vez, es tan simple también como venir a Disco Local C, venir a la carpeta de Project Zomboid, venir a la carpeta de Steam Apps, venir a la carpeta de Common, venir a la carpeta de Project Zomboid Dedicated Server, y luego venir aquí donde pone Start Server 64. Dependiendo del servidor que hayas contratado o el servidor que tengas en casa, 732 bits o 64 bits. Si lo has contratado a través de la página de juankerman.com, es 64 bits. La primera vez que lo ejecutas, te va a preguntar que le pongas una contraseña. ¿Vale? Así que le pones una contraseña, sin más, cuando te lo pida. Esto también tarda un tiempo y aquí te pedirán una contraseña ahora antes de iniciarse. El servidor, quiero decir. También importante, que es el tema de Firewall de Windows, en este caso, para este vídeo, lo desactiváis. Yo lo he desactivado previamente. Tú lo desactivas o abres los puertos del Firewall de Windows, de los puertos que pide. Que se pueden ver, ahora lo veremos también, en el archivo de configuración. Que ahora lo veremos también. ¿Vale? Esto se empieza aquí a iniciar el servidor y me preguntará justamente, pues por eso, por una contraseña para tu servidor como administrador. ¿Vale? Para que seas administrador dentro de tu servidor. Mientras ejecuta esto, que lo dejamos ejecutado, para que se vaya iniciando. Aquí me lo va a pedir ahora seguramente. Me pedirá la contraseña, como digo. Mientras se va ejecutando esto, vamos a ir al archivo de configuración para ver qué puertos necesitamos abrir. ¿Vale? Así que ya sabéis. Disco local C. Project Zone Void para iniciar el servidor, como estamos viendo. Y luego, carpeta Users para configurar tu servidor y ver los puertos. ¿Vale? Administrador y luego Zone Void. Luego Server y luego ServerTest.ini. Y este archivo de aquí, a ti se te abrirá con el blog de notas. Yo tengo instalado una aplicación que se llama Visual Studio Code. Pero a ti se te abrirá con el blog de notas, sin más. ¿Vale? Yo lo tengo instalado porque se ve más... Es más legible, vamos a decir. ¿Vale? Así que aquí fijaros que tengo dos puertos. Default por el 16.261 y el UDP por 16.262. Pues en este caso, aquí yo voy a poner Firewall de Windows y tú abrirías esos puertos. ¿Vale? Yo en este caso, para el ejemplo, fijaros que lo tengo desactivado. Tú lo puedes desactivar si quieres. También el Firewall de Windows no te lo recomiendo. Yo para este ejemplo sí. Y para abrir los puertos del Firewall de Windows en YouTube hay infinidad de vídeos y es súper sencillo. ¿Vale? Pero súper sencillo. Así que no lo explico aquí porque me demoraría el vídeo una eternidad. Pero es muy sencillo. Y para el ejemplo, pues lo he desactivado. Sin más. Tú tendrías que abrir en este caso estos dos puertos. El 16.261 y el 16.262. Si cambias estos puertos por otro número, tendrás que poner el puerto que tú pongas aquí. ¿Vale? En el Firewall de Windows. Si lo haces en tu ordenador personal, aparte de abrir los puertos del Firewall de Windows, tendrás que abrir también los puertos de tu router. Los mismos también. Eso que quede claro. Bien. Dicho esto, pues ya estará. Esto estará ya iniciado seguramente. Se estará iniciando. Pues como digo, siempre pregunta contraseña cuando iniciáis por primera vez el archivo de la carpeta dentro de Project Zone Void, dentro de Steam Apps, dentro de Common, dentro de Project Zone Void y dentro de donde pone StartServer64.obat. Dentro de aquí, cuando tú lo ejecutas por primera vez, siempre pide contraseña. Aquí en este panel negro te pone, pongo una contraseña, le ponen la contraseña y pulsas Enter y listo. A mí, como digo, no me la ha pedido porque yo anteriormente tenía ya una carpeta creada de Project Zone Void y ya me ha cogido esa carpeta. Y por eso no me la ha preguntado. Cuando ponga Discord en Ablet y unas palabras por aquí, es que el servidor ya está activo. Ya estaría activo. ¿Vale? Otra cosa más a saber. Para salir de tu servidor, quit. Pones quit aquí, tal cual estáis viendo, quit. Pulso Enter y el servidor se cierra. ¿Vale? Se va a cerrar el servidor. Yo también, para el bot que vamos a instalar, vamos a instalar un bot, como he dicho antes, aquí pone Press Anito Continúe. Este Press Anito Continúe lo necesitamos quitar, que no aparezca. Que no aparezca Press Anito Continúe. ¿Vale? Así que eso lo vamos a quitar para cuando se cierra el servidor y se reinicie, lo vamos a quitar. Así que donde pone Start Server .64.bat, le damos a Editar. Y aquí, donde pone Pause, este Pause de aquí, lo voy a quitar también. Le quito el Pause. Y ya que estoy, también quiero comentar que aquí está lo que está consumiendo este servidor. 16 GB de RAM está consumiendo. ¿Vale? Este servidor. Por defecto, esto es lo que consume el servidor. Así que tú, cuando entres en este archivo, esto lo voy a guardar yo ahora, FileSafe. Porque he quitado el pause que había aquí, ¿vale? Con el pause ese que hay aquí, cuando yo cierre el servidor, no va a salir el mensaje ese de Press Anito Continúe. Se va a cerrar y listo. Que es lo que queremos para cuando instalemos el bot, este para manejarlo desde Discord, quiero decir. ¿Vale? Y aquí, si tú tienes un servidor de 8 GB, aquí pon 8. Y aquí también pon 8. Entonces, aquí esto lo podéis modificar lo que queráis. Le quitáis el pause. FileSafe. Y listo. Y de esta manera tendrías tu servidor, pues, creado un servidor dedicado. Un Windows Root Server, VPS, en Windows, para que lo puedas crear, administrar y todas estas historias. ¿Vale? Y ya sabéis, aquí para ejecutar tu servidor y en Disco Local C, en Users, en donde pone Administrator, Zomboid, Server, ServerTest.ini, la configuración del servidor que también se puede configurar dentro del propio juego. ¿Vale? Aquí también hay archivos de configuración. Y luego también tenemos aquí la carpeta Save. ¿Sabe? ¿Vale? También explicaré más cosas, pero explicaré más cosas en otro vídeo porque si no se va a alargar un montón. Entonces, para terminar, ¿vale? Recapitulando. Ahora dejaré estos dos vídeos para que sepáis, pues, eso, cómo contratar y configurar un servidor y todas estas historias. Luego también para hacerlo, para contratarlo, en la página de juankerman.com que sepáis que podéis hacerlo. Tenéis aquí donde pone Servidor Dedicado. Clicáis y automáticamente te va a llevar a la página de Zap Hosting, del cual soy partner, para contratar cualquiera de ellos. El servidor dedicado, que pertenece a este vídeo, es más complicado de configurar, pero es mejor. ¿Vale? O, por contra, si no quieres calentarte la cabeza, un Windows Root Server no está mal, la verdad. Es mejor que un VPS, pero es mucho mejor un servidor dedicado. Pero este, por contra, es mucho más fácil de configurar. Mucho más fácil. Y también tienes el vídeo este de contratar y configurar un VPS de Windows para un servidor de juegos. ¿Vale? En la siguiente parte voy a explicar cómo instalar el bot. El bot para administrarlo todo desde Discord, ¿vale? Para que puedas manejarlo todo desde Discord y puedas reiniciar cositas, y hagas cositas, puedas añadir gente a tu servidor. No sé, diferentes cosas o como por una hora para que se inicie el servidor cada ocho horas, por ejemplo, automáticamente, sin que tú estés presente. No sé, algunas historias que son interesantes y que merecen la pena. ¿Vale? O que cuando hay un mod, por ejemplo, que tengas instalado en tu servidor, automáticamente el servidor, cuando pasa un cierto tiempo, detecta que hay un mod y se actualiza el servidor. ¿Vale? Todo eso lo voy a explicar en el siguiente vídeo. Pero ojo, lo voy a explicar en el siguiente vídeo siempre y cuando pues tenga más o menos ese vídeo unos 200 likes y unas 3.000, 4.000 visitas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si no me sale rentable explicar según qué cosas en YouTube, totalmente mi esfuerzo, en este caso poner mi empeño y mi trabajo, para realmente luego 28 visitas, 100 visitas, 200 visitas y 5 likes. No me merece la pena. Si es así, en el mes que viene, más o menos a mitad de julio de 2023, si es así, lo que haré será subir esa parte, ese contenido a un curso premium que prepararé de Project Zone Void. Este vídeo está totalmente gratuito aquí en YouTube. La otra parte espero que también, sinceramente, si me ayudáis vosotros, esto es un feedback, 200 likes y unas 3.000 visitas, pues repartís el vídeo con la gente o lo que sea. Y yo subo la otra parte totalmente gratuita de cómo hacer esto del bot y todo esto. Es un feedback, básicamente. Yo os ayudo a vosotros, vosotros me ayudáis a mí, que son con las visitas, simplemente, ¿vale? Y los likes, nada más, ¿vale? Si no, vos tendré más remedio que hacerlo en el curso premium, que no me gustaría, pero es la única opción. Así que dicho esto, gente, no me enrollo más. Espero que te haya servido de ayuda a este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y mil gracias por verme. Chao. Chao.